Hola amigos del Mañana Multimedios, yo soy Sonia López, y bueno, entramos en el mes del amor y la amistad, un mes muy esperado por todos los enamorados, esas amistades duraderas, y bueno, tengo el día de hoy una experta en toda esta cuestión de globos, Gris Leal, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Sonia? Gris, a ver, quiero que nos des una pequeña explicación, los globos son algo de lo más regalado en este mes. Sí, son muy buscados ahora para el mes del amor y la amistad, es un detallito para tu pareja. Y ahora, bueno, ya se personalizan, son, aquí nos tienes, ahora sí que diferentes tipos de globos, ¿me puedes explicar acerca de ellos? Claro, mira, aquí tenemos una pequeña muestra de lo mucho que tenemos en tienda, tenemos lo que son los globos metálicos, lo que son el globo de látex biodegradable, y ahora la novedad que son las burbujas. Las burbujas, ¿qué es eso que se encuentra atrás de mí? Es otro material, ¿verdad? Este no es, como que no se revienta. No, este es como tipo plástico, es mucha diferencia a este globo y a este que es de látex. Pero a este, ¿se le puede poner también helio o no? Sí, a este se le puede poner helio, tenemos diferentes tamaños, hay chico, mediano y grande, entonces el chico solamente lleva aire, pero lo que es a partir del mediano y el grande, esos ya pueden llevar helio. ¿Y podemos nosotros poner lo que queramos o ya vienen armados los globos? No, vienen totalmente desinflados, sin todo lo que ves aquí adentro. Le podemos poner desde peluches, le podemos poner glitter, le podemos poner pintura, y le podemos poner ahora la novedad, billetes, billetito, le echamos el billetito ahí. Ay, eso me agradó, eso me agradó. Entonces el Día de la Buena Amistad a la novia, a la tóxica le podemos dar un globo. Puro de 500, puro de 500. Nada de esos, no, 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 se ha espléndido, puro de 500, se ha querido un globito. Esos ya están grabados, por decirlo así. Hay algunos grabados, la mayoría, y otros son totalmente lisos, que los podemos personalizar. Como en el caso de este que es de la tóxica, ese es personalizado, ya es para una tóxica que lo apartó, ese ya es personalizado. Pero si yo quiero, yo, Sonia López, quiero personalizar uno, quiero que sea, o para el tóxico, quiero poner algo así, ¿con cuánto tiempo de anticipación, si lo voy a entregar el 14 o el 13 en la noche, ¿con cuántos días de anticipación es necesario ir a buscar un globo personalizado? Claro, para tener el globo el día y en la hora en que tú lo deseas, te pedimos de preferencia dos días antes para personalizarlo y tenértelo listo. Ok, ¿tiene un costo extra el personalizado? Sí, el personalizado sí tiene un costo extra, obviamente, como su palabra lo dice, es personalizado y es obviamente solamente para la persona que tú lo pediste. Ok, y tenemos también estos que son de letras. Yo puedo mandar, tú me puedes formar algo, no sé, de te amo tóxico, este, ah, ya no sé, algo así, que sea muy de moda la palabra tóxico, o pedidas de matrimonio para una cena romántico. También tenemos pedidas de matrimonio, podemos ponerte estos anuncios, o igual las letras vienen solas, igual te podemos formar el mensaje que tú desees. Gris, una duda, para quien compre un globo, ¿qué cuidados tiene que tener? ¿Hay algún cuidado especial para un globo para, vaya, para quien lo vaya a dar y para quien lo vaya a recibir? Claro, de preferencia, el globo no podemos ponerlo mucho en el aire acondicionado, porque el helio se contrae, y cuando hace demasiado calor, el globo se expande, entonces sí tener ese tipo de precaución y tenerlo en un lugar ni tan caliente, ni tan frío. Oye, por decir, yo llego con mi globo y lo puedo dejar en el carro, lo que voy al súper, comprar los chocolates, comprar el monepeluche, no sé, los choninos que le vaya a dar. De preferencia, no, si hace mucho calor, va a suceder esto que te estoy comentando, que el helio se va a expandir, tienes tu coche con todos los cristales cerrados, entonces obviamente con el calor que hace aquí, sí se va a poner muy caliente tu coche dentro, y entonces lo que va a pasar, que el globo se va a reventar porque el helio se va a expandir. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado, entonces es comprar el globo y llevarlo rápidamente lo que es a, pues a tu cuarto, a tu hogar, y dejarlo ahí, ¿no?, al momento de entregar, sería eso. Sí, claro, igual sucede con el aire acondicionado, los globos con helio por lo regular no duran mucho, los hospitales obviamente están muy fríos, entonces el aire acondicionado hace que se contraigan como si se estuviera desinflando. Sí, es cierto. Ah, es por esto del helio, sí, la verdad en los hospitales está muy frío el cuarto, y sí, a veces llega el globo muy bonito y se empieza a bajar. Un poquito que te dura. Y dice, ah, ya se le salió todo, no es, es esto lo que estás mencionando, es el contacto del helio con el aire acondicionado. Sí, sí, es, es, es moleable, maldeable, ¿cómo se dice? Ah, moldeable. Ajá, entonces se, se, se contrae y se expande. Ok, perfecto, para que usted se tome eso en cuenta, si usted va a regalar algún globo, o si reciba alguno, que esperemos si reciba muchísimos, y no precisamente el de tóxica. Pero bueno, muchísimas gracias, Gris, y esperemos estés más adelante con nosotros para darnos consejos, hablarnos de, de todo lo nuevo que llega en cuestión de globos. Muchas gracias, Gris. Gracias a ti, hasta luego, buenas tardes. Y bueno, nos vemos en el siguiente cápsula la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!